Como muchos investigadores, el doctor Luis Fernando Covarrubias encontró su vocación a partir de un descubrimiento muy importante para su época. Él trabaja como investigador en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. David López Arce platicó con él y nos preparó un perfil. Prácticamente la misma pregunta que nos hicimos hace veintitantos años, nos la seguimos haciendo ahora. ¿Qué define el destino de las células? El doctor Luis Fernando Covarrubias se formó como químico y se especializó en ciencias biomédicas. En un principio quería estudiar biología o medicina y su camino, como sucede con las células, lo definió su entorno. Saliendo de la prepa yo no sabía cómo pasa. Yo creo que todos los jóvenes no saben hacia dónde ir. Estando en la ventanilla para inscribirme a la carrera, pues sí, no, biología no es lo que yo necesito estudiar. Decidí estudiar algo que me diera más cosas por aprender y estudié química. Yo pensé que mi destino iba a ser médico, como que no veía nada, pero la influencia del exterior, o sea, hizo que fuera cambiando mi panorama. Tuvo oportunidad de ver el inicio de los estudios de ingeniería genética y células germinales primordiales, que investigó en varias etapas de su vida. Las células germinales primordiales son los precursores de los gametos y pues se supone que ahí está todo el potencial para generar algún organismo completo. Entonces mi curiosidad era saber qué hay en esas células germinales que dan todo el origen de un organismo completo. La biología de esa época decía que las células tenían un destino definido. No existe un programa genético que define el destino de las células, sino es totalmente determinado por el entorno. Y se va construyendo, dicho, de una forma que a mí me gusta mucho. O sea, las células tienen una historia. Cada vez que una célula nace va generando una historia donde su pasado es fundamental para delimitar su futuro. Este hallazgo originó un término que ahora es muy común en estudios de medicina regenerativa, plasticidad celular. Se refiere a esa capacidad que tiene una célula para responder a este entorno. Una célula, mientras más plástica es, más variedad de destinos puede tomar en respuesta a este entorno. Cuando me refiero a qué define el destino de las células, hablamos si la célula va a proliferar, si la célula va a diferenciar, si la célula va a morir o va a permanecer en estado quiacente, sin estado de reposo. De esto se desprenden las dos principales líneas de investigación a las que se ha dedicado, la muerte celular y las células troncales. Ahora sabemos que hay un genoma plástico que estamos aplicando en el contexto del cáncer para entender mejor el cáncer y poder guiar a las células a la regeneración, a una regeneración sana, digamos, donde no hubiera anormalidad. Dentro de todo ese movimiento, finalmente nos encontramos en otro campo. Estamos ahora estudiando metabolismo. El trabajo del doctor Covarrubias es un ejemplo de que el destino de la investigación científica tampoco está definido. Yo he intentado a lo largo de todo este tiempo de mantener, pues digamos, el impacto que puede tener la ciencia básica, pues ya sea en entender una enfermedad o obviamente lo que uno desearía en curarla. Y creo que esa es la razón por la que hemos caído en estas circunstancias, es no perder de vista aquello para lo que puede servir, lo que uno aprende. Este nuevo, tener mente abierta creo que es la clave, no cerrarse, porque cuando uno se cierra, creo que uno también cierra el destino hacia donde va.